Una de las dos dragas contratadas por los mojaneros inició tareas en el canal de la esperanza para mitigar las inundaciones que se están presentando en la subregión por el boquete que abrió el río Cauca en el sector de Carregato. Osvaldo Díaz Pupo, uno de los integrantes del pacto por la mojana, dijo que comienza con éxito la adecuación hidráulica que permite mitigar los efectos de las crecientes que se presenten en el río Cauca. Aquí estamos viendo con buenos ojos ya que comienza a funcionar la primera dragas con la fe intacta y con las esperanzas en esta primera dragas que comienza aquí en el canal de la esperanza y se está tirando el sedimento hacia Carregato con el fin de formular playas y abonos en Carregato para facilitar la intervención que se va a hacer en Carregato, compañeros mojaneros. Líderes del pacto por la mojana y co de mojana mantienen la fe intacta en que podrán cerrarlo antes de que el invierno lo impida. Porque si pensamos de que debe alargarse unos tres tubos más para que el sedimento quede todavía más aguas arriba, a pesar de que en este momento no le está cayendo sedimento al canal de la esperanza, pero si necesitamos por seguridad, por seguridad poner los aguas arriba tres tubos más. Aquí Dios los bendiga y aquí firme como la mancha en Choco. Los mojaneros con respaldo de las gobernaciones de Sucre, Bolívar y Córdoba contrataron las dragas para junto con las comunidades adelantar las obras que en manos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre se ha quedado en proyectos, análisis, anuncios de reubicación de familia y mal invertido, por lo menos en el gobierno Duque, multimillonarias sumas de dinero. Y vemos con buenos ojos la directrice que traen los gobernadores de Córdoba, Bolívar y Sucre, que es ayudar a las comunidades a salir de este flagelo que tenemos desde hace dos años. ¡Suscríbete!